Hola, bienvenidos a CapitalEmprendedor.com donde ayudamos a crecer tu negocio hoy quiero hablar de este libro que se llama Dominando los hábitos de Rockefeller por Vern Harnish es el autor Vern es el fundador de YEO y ha sido gran maestro mío yo conocí a Vern en el MIT hace como 11 años y este libro me ha cambiado la vida mucho yo soy un emprendedor llevo emprendiendo ya unos 12-13 años y soy muy disperso siempre estoy soñando la siguiente cosa soy muy futurista y eso me obliga a ser muy disperso y por lo tanto no enfocarme en ejecutar correctamente y este libro te da un sistema operativo digamos para ejecutar tu compañía para ejecutar tu compañía un poquito más estructuradamente y reducir el drama a tu ejecución las compañías emprendedoras normalmente tienen mucho drama hay demasiada pasión y demasiado sentimiento involucrado y mucha desorganización y eso hace que la operación del día a día sea muy dramática haya muchos enojos cambios de opinión cambios de señal hay veces que hay dinero hay veces que no hay dinero y todo esto te va llevando a darte tensión a darte un poco de estrés y obviamente a meter mucho drama en tu operación y este libro me ha ayudado realmente a poder poner muy sencillamente muy claramente en una página cuáles son los objetivos de la compañía a dónde queremos llegar y hacerlo claro con todo el equipo y eso nos ha ayudado muchísimo a poder entender hacia dónde queremos llevar la compañía y que la gente que invito a que me ayude a crear mis compañías y a crecerlas nos enfoquemos con el nuevo objetivo y eso ha sido muy bueno muchos de ustedes saben me conocen a través de el taller de los hábitos de Rockefeller hoy me asocié con Vern 10 años después de que lo conocí me asocié con él para llevar este modelo a Latinoamérica y yo llevo digamos la división latinoamericana de su compañía que se llama Gazelles.com y realmente ha cambiado mi vida uno fue el libro que cambió mi forma de operar y después mi pasión por la educación últimamente he dado muchos cursos de hecho el año pasado en el 2010 di 28 cursos de 2 días estuve 56 días dando talleres y como 50 días más dando consultoría directamente en la oficina del cliente en implementación entonces tuve más o menos 110 días directos o completos de este libro y aprendí o me di cuenta de una pasión que tengo por educación muy padre ha sido unos años más divertidos para mí y más satisfactorios he podido ayudar a varios amigos a varios clientes a varios otros emprendedores y equipos directivos a poder manejar sus empresas más estructuradamente y ayudarlos a enfocarse a crecer mejor uno de mis resultados más satisfactorios y más bonitos una empresa en Guatemala un emprendedor brutal súper emprendedor que tiene una empresa de construcción y me contactó hace como 8 o 10 meses nos fuimos a trabajar con él unos días a Guatemala y en ese momento tenía un un centro digo un desarrollo en construcción hoy tiene 4 en ese momento estaba volviendo al loco de la cantidad de cosas que tenía que hacer y que no tenía tiempo y hoy es impresionante la cantidad de tiempo libre que tiene y tiene en la operación 4 centros o 4 desarrollos no sabe que bonito es platicar con él y verlo emocionado viendo como está pensando como su equipo está alineado ha sido una de mis satisfacciones o de las cosas más bonitas que ha pasado en mi vida en los últimos años entonces le agradezco mucho a Vern en este libro que escribió este sistema operativo que te ayuda a sacar las cosas mucho más sencillas a entender tu empresa y obviamente a que tu equipo entienda lo que estás pensando y cómo llevarlo a ejecución entonces domina los hábitos de Rockefeller gazelles.com es la página y la página latinoamerica se llama inflection.com.mx espero nos visites y leete este libro buenísimo vale mucho la pena se llama dominando los hábitos de Rockefeller gracias gracias